La naturaleza nos sorprende con criaturas diversas, fuertes y frágiles a la vez. Como las pardelas, aves oceánicas con un canto inconfundible que pasan la mayor parte de su dilatada vida sobrevolando el mar y solo se acercan a tierra de vez en cuando y de noche para visitar sus colonias de cría. A lo mejor es por esto que las conocemos tan poco. Las pardelas tienen una gran capacidad de vuelo y pueden hacer extensos viajes para encontrar su alimento. Pero aunque por sus largos vuelos pueden parecer muy resistentes, también son vulnerables. Sus características las hacen muy poco adaptables a los cambios rápidos de su entorno. Pueden vivir varias décadas, pero solo ponen un huevo al año, siempre con la misma pareja y en el mismo lugar. De hecho, las pardelas se encuentran entre las aves más amenazadas del mundo. La pesca es una de las actividades que más les afectan, porque a menudo son capturadas de forma accidental. Frecuentemente, los huevos, los pollos e incluso a veces los adultos son depredados por animales introducidos como los gatos y las ratas. Y nuestros residuos, los parques eólicos situados en zonas sensibles, la contaminación lumínica y el cambio climático, se suman a la lista de amenazas que ponen sus poblaciones en peligro. En SEO BirdLife llevamos más de 25 años estudiando y trabajando por la conservación de las pardelas. Por ejemplo, el uso de nuevas herramientas como los GPS nos ha permitido conocer mejor sus movimientos y ecología e identificar zonas clave en el mar, hoy en día protegidas. También colaboramos con los pescadores para dar a conocer las pardelas, minimizar las capturas accidentales y fomentar la pesca sostenible. Y diseñamos protocolos de bioseguridad que sirven para proteger a las pardelas de los depredadores introducidos. Ahora, desde SEO BirdLife, damos un paso más y desarrollamos Pardeles, un proyecto dirigido a la conservación y divulgación de varias especies de pardelas que frecuentan nuestro territorio y comparten amenazas. Con este proyecto desarrollamos, junto con las instituciones públicas, una estrategia de conservación que marca las pautas de protección a seguir. Y así, ayudaremos a que estas aves únicas encuentren un medio más seguro para vivir. ¡Gracias!